con vergüenza aquí vamos llegando viene don santo donde es don Dimas esta bien chaval solo amarrado cámara acción ah si se lo amarrado dios quiso porque ya va a este diablo solo cortando esto no pero ahí ando lima yo ah pues déjamela porque vengo aquí a chapodar hoy y a hacer la milpa y ahí no esta porque ya comenzó ya vas a comenzar vengo y ahorita vengo a pedirle una firma a usted firma para que? para la autorización de la de la chapoda no hay problema si haganla seguro metale macheta palmeando estan apenas don santo palmeando palmeando estan abajo si me dieron con pescado asi es poco que traigo de pesca asi encarguen oi entonces no va a cobrar las cosas que traen ahí estos hipotes mas al rato tantito oi ya comió o no ha comido? no se me dio una tortilla a la tila porque ahí le traigo la comida yo la voy a dejar para otro rato y ya se van ustedes? chupo 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 vienen a venir a visitar la mandí? pollo trae base venga le hubieran dado una guita pero ya tomo oh ya tomo agua El fresco lo han traído también. ¿Van a chapodar ahora? ¿Ah? ¿Van a chapodar ahora? No, ahí tenemos una... Tremos maíz para sembrar. ¿Ah? Ahí traemos maíz para sembrar. ¿Cómo? Traemos maíz para sembrar. No, se lo se siembra hasta que llueve. ¿Crees? Hasta que llueve y queme. Nene, pero sale y comen el maíz y los ratones. Tantitos que nosotros queremos sembrar en polvo. Ah, pero tienen que quemar primero. Ellos tienen chapodados. Ah. Ellos tienen chapodados. Hay que dar una libra solo para los velotes. Simón, Simón. Ah. Una libra que voy a sembrar ahorita para ver si pegas. Ya, no sacas culo. Quemen. Hay que decir que no queman. Se lo comen los ratones. No le vuelvan a quijar de la maña que tiene. ¿Ya afilaron? ¿Ah? ¿Ya traen la piedra afilar? Ya lo pueden. Orando la cola. ¿Y qué fue? Orando está. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Ah? ¿Y qué fue lo que le pasó? Orestayó. Orando está. ¿Ah? Al señor. Perdido Juan. Juegos. Juegos. Está orándole al señor. Está orándole al señor. Está orándole al señor. Gabycha es creyente. ¿Creyente? ¿Creyente? Sí. ¿Y la boca y otra? ¿También? Está orándole al señor. No tiene gran creyente. Ah, pues no adentro a la católica. ¿Ah? No adentro a la católica. No adentro. No adentro a la católica. Cuando le diga. Señor. Aquí no las ocupa. Este es tu camino. Ajá. La calle ancha. Eso va a ser amargo. No vayar. ¿Dónde pone ese? La de nosotros así es. Así es. Y la otra. Angostita. La otra. Así es. Angostita. Ancha. Para que se equivoque la alma. Para el diablo. Allá la barra del diablo. ¿Y qué le va a dar plomo derretido? No. Santo. ¿Pero va a estar bueno para ir a hacer atarrayas allá? ¿Dónde? ¿Va a estar bueno para ir a hacer atarrayas? ¿Hacer atarrayas? Ajá. Allá todo tiene el señor. ¿Va? Todo. Allá todo tiene. Allá tiene lo mejor. ¿Qué cosas tiene el señor allá en el cielo? Tiene maíz. Tiene sandillas. Tiene repollo. Tiene tomates. Tiene aguacates. Manzanas. De todo guineo. Todo tiene allá. Y no es otro mundo, pues. Ah, pues no vámonos para el cielo. ¿Conegían a un Mariano Romero de París? ¿Usted? Sí, sí, sí. Dígale. Murió pidiéndole. Estaba un hombre que sólo quería morir. Dígale. ¿Por qué llorar? Dígale. Porque yo no quería venir. Con que no te han vestido allá abajo. Dígale. Andate. Dígale. Vaya. Se levantó. Vaya. Y es el que está allá arriba. Es el que tiene poder. Nosotros no tenemos poder. Nada. Nosotros somos chambrosos. Simón. Ah, Simón. Sí. ¿Habla de este? Simón. Simón es chambroso. Simón es bueno para esto. Sí. Y para esto. ¿Ya no se le para? Es que tiene muchas mujeres. Ya está viejo ya. Don Santos. Bueno. ¿Usted tiene lícitos a dedos tanto que le hace así? Seguro. 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 Vaya. Pero la virgen. ¿Y por qué se pone? ¿Y cuándo se pone vestido? No me gusta. A mí me gusta andar así. ¿Y así anda en la puebla? Sí. Pelada anda la mujer de hoy. Don Santos. ¿Y qué le va a andar con él? No, pero este pantalón le queda bueno, bonito le queda. Mira, está bueno anda. Y los zapatos le quedan vergüenza también. Los zapatos le quedan. Los zapatos le quedan. La racha. Deja avisar. Vas avisándole la pena. ¿Ese peca tiene marido? No, ahí no tiene. ¿No tiene? Esta es loquita. ¿Y cómo hacen con el maíz? ¿Comprado lo hacen? Hoy el maíz está caro aquí. ¿Cuánto está? 80 está. Ah, 80. Ah, pues sí. Ah, menos de 80 dólares no hay allá. Son sacos. ¿Menos de 80? Sí. Mejor más. Ya va a estar los 90. El maíz está caro, Chero. ¿Y van a hacer esas mil puestas ahí? Sí, yo voy. ¿Y cuándo van a venir a empezar? Ya, si en el monte vamos a hembrar. Pues no, no tienen que camarlo porque los ratones no les dejan una mata. ¿Crees? Sí, ahí se busca los ratones. Lo llevan bien trozadito y le meten huevo acá a la porra. Zorcalito va a ser de maíz, sabes. Pero si lo queman, si lo hacen bien arreglado. ¿Lampamos huevo ahorita? ¿Ah? ¿Lampémosle huevo? No, porque se quema el terreno y lo echa preso. O lo mata y se lleva a los dos especiales antes. Juegos. Juegos. Se pasa el fuego y se quema todo ese monte y lo echa preso. Sí, es peligroso. Seguro, güey. Ahora voy a hacer la ronda cuando diga quemarlo. Pero ellos no han echapodado nada ustedes. Ustedes no hacen la miel. Es que esto es un huevo, ¿no? Es un huevo, ¿no? Es un huevo, ¿no? ¿No lo hacen? No. ¿No lo vienen a hacer? Es que este simón así siembra en el monte. No. No. Los ratones te comen el maíz. ¿Y los mapaches, güey? No. Los mapaches no los hay ahí. No hay en el maíz. Pero los ratones te los van a comer cuando están así, güey. Sí, güey. Mira a pecho como pelean, güey. Sí. ¿Y cuánto anda ganando usted? Dos dólares. Pueco. Pele es la mejor. Pele es la mejor. Y yo dos dólares. Dos dólares. Y ustedes van hasta las pampas, güey. Hasta las pampas van ustedes. Hoy estamos yendo solo hasta Laureles, no más. Los de las pampas ya los dejaron. Ya, ya los dejamos. Hoy nos dirigimos para Laureles y Oqueo. Ya los sacaron. ¿Ah? Ya le quitaron el piso. Ya, tú. El piso de nosotros al ratito lo van a quitar. También. ¿Ya lo quitaron, güey? El de nosotros. Sí. Ya lo quitaron, güey. Oye, me voy a dar puta yo, güey. Sí. Me voy a dar puta yo, güey. Ya quitaron el piso de los mayores. No, pero mire. Unos ya lo fueron a traer y se lo dieron. Ya lo quitaron, güey. Unos ya fueron a traerlo al banco, mire y se lo dieron. No, pero de la Fuerza Armada. De los veteranos de guerra. ¿Ah? De los veteranos de guerra que le están dando ahorita. Sí. No. Ese piso, nosotros nos dicen que no lo quitan. Lo van a dar. Qué piso de puta. Don Santos. ¿No tenía el carnet de servidor para el tiempo de guerra? ¿Cómo? El carnet. ¿Carnel? Sí, no tenía. Nada. Nada tengo yo. Pero lo hubieran metido, güey. Voy a ir. Hay un montón de tortilleros que se han metido. ¿Cómo? ¿El qué? Don Santos fue tortillero y los que le están dando fueron tortilleros también. Huipo, si hay gente. Huipo. Hacían más tortillas de pescado que aquí venían a traerlo. Y vaya de vuelta. Pero era un cuchillo para comer. Vaya, y ustedes servían, ¿verdad? Ahí está. Y de balde. Fíjate, fíjate vos que ahí está gente que... Tenía una atarraya, una atarraya de 13 cuartas. La cabe. Hacían más tortillas, mire usted. Y buenas tortillas le están dando como 200 dólares. Bastante gente. La mayoría de gente. Sí. Mira mi tata, mi tata. Pero la mayoría sí sirvió. Sí. La mayoría, pero... Y los viejitos de las pampas los van a dar al hotel. A mi papá no le están dando. No, pero es una otra, pues. Al... Una otra. Para salir, dicen. Ustedes nos gustan. Y le digo... Y los tapalitos. Los tapalitos. Adelante están vivos. Adelante. Pero adelante están vivos. Adelante estoy vivo yo también. Otras. Yo estaba pequeño. Y usted solo estos años. En 12 años. Y los de la montaña y los de las pampas. También. Entonces fueron la troca de Ponchi. Ya. Cuando en la tarde que viene, no muertas las canillas. Y no está en la casa tuya. Es que ahorita la troca... ¿Cuánto le pagan? Ajá. Pero... ¿Cuánto le pagan? Bueno. Pero realmente la troca es mía y de la casa. Y de la negra. ¿Cuál era? Dígale que... Dígale que le den... ¿Tienes parqueada en el patio de tu casa? No, no. Dígale que le den 200... Que le den 300 a todas las... Que era la troca de Simón, la troca de Simón. Fíjese que me regalaron un carro. ¿Cómo? Me regalaron un carro. ¿Ese es el que anda? Sí. Ah, pues agarre... No lo voy a vender. ¿Ahí está que no tengo pistos para echarle gasolina a ese cerote? No, pues... Si el galón vale 20 dólares nomás. Jue... Ya que el juez pudiera que valiera 20 dólares el galón. No hubiera carro ni moto. ¿Galón? ¿Y cuánto vale, pues? Vale 3 dólares. ¿El galón? Sí. Ah, pues agárrelo. Es barato eso, hombre. ¿Crees que me ayude usted? No, si no tengo nada yo. ¿No me ayuda usted así a comprar el gas? No, yo no tengo nada. No, pobrecito. El lunes se me acabó el pisto. No tiene dinero. Como que yo le pago... Y hoy viéndolo bien que a don Santos se le han limitado bastante las ayudas que le venían del canal. Sí. ¿Ves que ya los quitaron? ¿Todavía pueden vender? ¿Ese pedazo? Ellos se los van a llevar. Bueno, se va. ¿Y quién más se los va a llevar? Ellos. ¿Ese pisto lo quitan? Ellos se los van a llevar. A ustedes los van a recoger basura. Jajaja. Con rastrillo. Recogiendo bolsitas a la orilla de la calle. Seguro. Vamos a quedar como nada. Como nada. Ellos se los van a llevar. Ellos se los van a llevar. Los del banco. Unos se los van a llevar. Unos se los van a llevar. ¿Dos coras? ¿Dos coras? ¿Dos coras? ¿Ese era el más chambroso? ¿Dos coras? Sí. Yo por dos coras no estuviera pelándome las patas. Jajaja. No. ¿Dos coras? ¿Y con dos coras qué es lo que voy a comprar? No. Puros, dulces. ¿Por lo tanto? ¿A qué hora se levantó? ¿Este día? ¿A qué hora se levantó? ¿A la mañana? Luego me levanté. Rápido. Así es la tarra de pescado que trae dueces. Pero que va en la madrugada quizás. ¿En la madrugada? ¿En la madrugada? ¿A buscar la tortilla? ¿Allá abajo? ¿Eh? No, así es poco que me fui. ¿Y aquí no levantó, pues? Sí, iba llegando. No, sí, sí. Es que no ha venido del molino a la leche con la masa. Lo he dejado luego del camino. ¿Quién me la van a traer de otro rato? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aquí con Santos? Ajá. ¿Y la muchacha que tenías de la puebla la dejaste? Sí. Ajá. ¿Y para qué dejar a estas muchachas ricas? Ah, ¿de la policía hablan ustedes? Oiga. Oiga. ¿De la policía es? Ajá. Vaya, vaya. Yo le digo a Santos entonces. ¿De qué es la policía aquí? ¿Van a venir a la policía aquí? Ajá. ¿Van a venir a la policía aquí? Sí. ¿Atrésame? No, no atréame. ¿Y por qué me van a llevar los hijos de puta y yo no tengo delito? Ajá. Ya los voy a sacar corridos que vayan a la mierda de aquí. Ajá. ¿Y por qué me van a venir a traer aquí si no tengo nada con ellos? ¿Van que no tienes nada? Ese palo está en el terreno de mi papa. Ese palo yo lo vendí porque es el terreno. No, solo me dijeron que lo querían saludar a usted. ¿Los policías? Ajá. ¿Los de la puebla? Sí. ¿Aquí no les pertenece que vengan ellos? No, este es el de San Juan. No, pero solo quería saludarlos nomás a usted. ¿Y qué me van a dar esos? Solo los chismando pasan. ¡Van con travieso! ¡Van a odiar los pies allí! Va pues amigos, llegamos al final del video. Ajá. Nos miramos en el próximo video. Y venir a las cuampas ahora. No, no, vamos a ir. ¿Ah? No, vamos a ir. Así es que... Y diga a todos allí, pendiente para el próximo video que vamos a estar sembrando. ¿Sembrando? Sí. ¿Sembrando qué? ¿Maíz? No, si todavía, como que no ha empezado a chapodar y ya quiere sembrar. Diga ahí. Diga ahí. Ya lo seguro. Diga ahí. Sembremos pues maíz. Ajá. Para hartar. Para que se vayan a buscar ahí no le van a dejar peor ni una madre. No, no lo hacen ustedes. ¿Ayer se va a buscar a quién? Vamos a ir a Sembret, que los va a algarriar. Ya. Óscar, tío. Ya. Ya. Bueno, para el maíz. Oiga lo que lo ve. Papu, salud. 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 Al próximo video, diga. Salud a todos los chimones de Sante, y los de Barrio, y los de San Juan, y los de La Puebla. Vaya. Oque de Mico, diga. Los que están para la molleza en La Puebla. Oque de Mico. Diga Oque de Mico. Oque de Mico, diga. Oque de Mico. Oque de Mico. Oque de Mico. Cuerco. Oque de Mico. Va pues. Ahí estamos. Eso. Eso.